Cuando el aire era más puro y la marima más verde, cuando al nacer la mañana volaban patos y vejitos, cuando el toto de Doñana era una alfombra celeste y el cielo se reflejaba en los luces transparentes. Completamente redondo estaba el sol amarillo, que desaba el horizonte bañándolo con su pido. Las nubes tívidamente se teñían de naranja, y se alargaba en la sombra de los pinos verdes y malvás. Lompió el silencio, deshidró un ladrido en la rocina, junto a ese guache, buchero, perros de arrebollas. Por el viejo tronco asoma una cara tan divina, que el cazador emociona, oja, y al suelo de rodillas. ¿Quién hubiera sido tu cazador de la marima para que la sorprendió ser el primero en ver a la vida en el rocina? Lompió el silencio, deshidró un ladrido en la rocina, junto a ese guache, buchero, perros de arrebollas. Por el viejo tronco asoma una cara tan divina, que el cazador emociona, oja, y al suelo de rodillas. Que no hubiera sido tu cazador de la marima para que la sorprendió ser el primero en ver a la vida en el rocina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!